Así que defensa personal... ¿Le pedimos silencio al público? Silencio absoluto, por favor. Arturo. Se hace una aplicación a defensa personal porque lo primitivo de la gente es el carácter como un sistema de autodefensa. ¿Cuánto tiempo requiere poder hacer eso? Bueno, en este caso son instructores que llevan más de 4 o 5 años de práctica, diríamos. Ya. En la cual la técnica está siendo controlada. Ya. Ahora están moviendo los movimientos como se inicia, se llaman formas. De buena manera es una danza, diríamos, guerrera, contra personas imaginarias. Él está haciendo todos los movimientos contra personas que lo están atacando y ahora al finalizar lo van a atacar varias personas. Ya. Y los mismos movimientos que él hacía al principio lo está aplicando ahora. Perfecto. Son contra 4 atacantes, son diferentes ataques, armas. Muy bien. ¡Ey, lista! Muy bien, muy bien. Dama primero. ¿Qué edad tiene en ella? Aproximadamente 15, 16 años. Ya. Llegan más o menos unos 8 o 9 meses en práctica. Lo hace, tal como lo están viendo, como una aplicación de defensa personal. ¿Cómo andaría Mario a encontrarte con una de ellas? Y ahora, en el caso de los niños. ¡Mamá mía! Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cinturón Naranja es el primer? El primer nivel de grado que va logrando la persona aproximadamente 4 meses a 5 meses de entrenamiento. Le da equilibrio consigo mismo que es muy importante. Un momento. Ahora, lo importante, Julián, es enfatizar que el niño no se va a defender de otro niño, sino de un adulto, como en este caso, por ejemplo. Ah, ¿también se puede eso? Por supuesto, eso es lo que se pretende. Muy bien, un aplauso para el chico. Excelente, Arturo, ¿ah? ¡Ay, me da vuelta para acá! Saluda, Julián. Gracias. Muy bien, un aplauso para estos muchachos del Kenpo. Les tenemos premio. No se vayan, no se vayan, por favor, vengan por acá. Tenemos premio para que repartan ustedes mismos. Ahí tenemos un buen yogur para que descansen. Perdón, se me cayó el yogur. Yogur por acá y tengo poleras de Nintendo Manía. Así que, un aplauso para estos muchachos que lo han hecho muy bien del Kenpo Karate. Les agradezco haber venido. Nos vemos en la próxima clase, Arturo. Ahora yo te invito a ver algo relacionado con el Karate, porque en Nintendo Manía estamos jugando todos los días un juego distinto. Hoy tenemos el Mortal Kombat, que se trata justamente sobre tu deporte. Es uno de los juegos más de mayor realidad en el mundo entero, de los juegos electrónicos, diríamos. Así me parece. Así que vamos a ver la cápsula. Perdón, una pequeña cosa. Tal es así. El juego es precisamente un juego. Es una actividad y un deporte. Es un juego, por supuesto. No es una eliminación de nada. Y es lo que practica el Karate. Muy bien, Arturo, te agradezco. Nos vemos en la próxima clase, Julián. De todas maneras. La campaña.